Hey muy buenas a todos amigos de youtube como están espero que estén súper bien yo soy Alex Chris de esta vez estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar algo de Euro Truck Simulator como pueden ver estamos aquí en el este juego de la computadora que lo he bajado y me ha gustado mucho como ven vamos a ir de Praja 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 de Praga a Glenford no sé qué sea esto tiene un nombre bastante largo como ya pueden ver pero al menos ahí está ahí está dicho dicho y hecho así que vamos a ir conduciendo porque estábamos aquí bueno ya estaba conduciendo hace un rato vamos a darle conducir vamos a seguir conduciendo tenía que haberlo cargado antes muy cierto pero nada muy bien estamos transportando guisantes que puede ser algo bueno transportar guisantes el pago está bastante bien mira se apagó el camión muy bien y vamos a ir por aquí un rato manejando a ver qué sale pues nada voy a empezar a subir este este esta serie de vídeos de Euro Truck Simulator Euro Truck Simulator como pueden ver aquí se controla esto está lloviendo y bastante pero nos faltan siete horas para llegar o sea no es que sean siete horas verdaderas claro está pero sí que son siete horas son siete horas porque son siete horas o sea de ley obviamente que son siete horas del juego no son siete horas verdaderas de horas de 60 minutos pero está bastante bien el juego o sea yo lo recomiendo aparte que es un juego que no te recomienda pásale 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 asqueroso lleva prisa ese lleva prisa y eso que son las 4 51 de la mañana de la mañana fíjate si es cierto son de la mañana dios bueno vamos a hablar un poco de esto no estos vídeos yo si veo que les gusta y que son apoyados los iré subiendo los iré subiendo no sé cada cuándo ideas se vuelve el camión no sé cada cuánto los iré subiendo pero lo que sí es que los van a tener en el canal eso sí que ni que si les gustan este tipo de juegos pues voy a empezar a subir estaba planeando hacer un juego bueno no un juego sino que empezar a subir minecraft de la computadora soy bastante malo soy un manco ahí no sirvo para el minecraft de la computadora porque no 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 funciona sabes o sea no 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 sé jugarlo entiendes la verdad sí está algo difícil y casi me meto al negro ese que iba por ahí bueno vamos llegando casi casi ahora no la verdad es que no y esto no sé por qué hay veces que se desacelera a decir verdad no sé por qué se desacelera pero hay veces que si se baja en la velocidad a la que va el camión no sé por qué no sé por qué pasa esto no sé por qué pasará pero bueno ahí vamos como pueden ver ahí pasó otro camión yo estoy llevando guisantes yo me la vivo tranquilo sin ningún otro problema todo normal y es todo normal muy bien ahí es para dormir pero mi monito ahora no tiene sueño y aparte es que acabó de dormir hace un rato ya serían dormidas durante el viaje estaría bien porque así descansaría un rato y se pasaría la lluvia como pueden ver está lloviendo y mucho y aquí es como irse en la cabina no bueno voy en la cabina más bien pero sí bastante bien este juego algo para que no sea tan aburrido el traslado y todo esto el viaje para ustedes le voy a poner música obviamente para que no se aburra porque como que va a ser algo medio raro no estar escuchando mi voz y aparte el audio del juego y no 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 me gustaría mucho a mí eso no ver un gameplay así voy a pasar a otro carril espero que no venga nadie es lo bueno de esto que es un simulador entonces al ser un simulador es lo mismo que manejarlo o sea puedes ponerlo para que sea por velocidades o puedes ponerlo para que sea automático está bastante bien el juego o sea me gustó puedes comprar tu trailer personalizarlo toda la cosa como pueden ver aquí puedo ponerlos los espejos se los quiero quitar ahí para que se vean los espejos normales pero yo simplemente lo uso con ese no me gusta usarlo con el otro porque pues ya los tengo los del lado derecho izquierdo y los retrovisores ya los tengo entonces solamente utilizo el del lado izquierdo que es el que no veo se ve el camión muy para allá muy a la izquierda y pues si los iré subiendo si ver que les gustan los iré subiendo pues sí poco a poco esta semana vamos a tener muchos cambios en el canal ya haré un vídeo bueno supongo que ya habré subido el vídeo antes de esto y pues díganme en los comentarios o con sus likes con sus visitas veré si les gusta esta serie de vídeos ya si ustedes quieren y se no hay un vídeo específico para ir platicando como si fuéramos camioneros de verdad como si fuéramos camioneros negros como si fuéramos camioneros de verdad la verdad la verdad la verdad me acuerdo que yo antes una anécdota aquí esto va a servir para contar anécdotas y todo o sea y también lo haré en la próximamente en youtube no es lo que me gusta poner música de fondo pero tal vez en youtube este euro truck euro truck simulator y pues sí está está bastante bien el juego bueno lo que de chiquito yo jugaba con mi hermana a irme de viaje y toda la cosa entonces esto como que si me recuerda a eso no estoy haciendo el camión encima del otro cuate no me preocupa porque me lo estoy trabajando que vamos a prender la direccional voy a pasar negro hasta para ya hasta para ya este país negro voy a pasar lo siento lo siento lo siento lo siento tú por tanto por tanto que estoy avisando ahí como pueden ver es un simulador entonces significa que te cobran las multas por accidente por exceso de velocidad incluso por pasarte el rojo y aquí voy a estrellar me voy a estrellar no era mejor hacer eso era mejor hacer esto me va a estrellar aquí me pase muy de contrabando espero no chocar con nadie que yo no choque me chocaron y voy a chocar muy bien muy bien ha dicho que la primera cosa que hiciste eso no tenía que haber pasado pero pasó y yo creo que aquí sí pasó hoy 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 accidente ya vieron otro accidente y el daño abre el negro pues iba pasando daño por dos sabes dios mío santo con esas personas y pues si de chiquito jugaba eso que me iba de viaje y manejábamos no según toda la noche con un volante que tenía por cierto este y se puede jugar con volante si se puede jugar con volante pero ya es de que tú se lo tengas ya es que tú se lo compres como pueden ver hay que respetar bien las señales todo también te multan por exceso de velocidad avance le negros llevo prisa este este no se mueve o sea se quedan ahí parados y y los sueños que pasa que se sucede están igual que en méxico dios voy a pasar a otro carril porque es que ya mira está el rojo está pero que no venga nadie pero sí creo que sí salí bien bien librados y hasta los autobuses del ad o se mueven más rápido que estos porque sabes y no quise metían lo de transacciones y pues si yo soy yo jugaba eso no viajar toda la cosa y me vuelvo a meter sabes no es con esa tecla alex no sé cuánto de verán los vidas van a ser un poco largos no sé si hacerlo de todo el viaje porque siento que cinco horas son alrededor de unos 15 20 minutos entonces van a ser muy largos y yo creo que los haré por partes no sin continuación poco a poco no ya se quitó la lluvia vamos a pagar los limpia para brisas vamos a activar el freno de mano para que se vaya frenando esas cosas y pues ya está bastante bien el juego o sea está entretenido la verdad es que si me atrapó en estos primeros días tengo la nueva pc y todo eso entonces si está bien está bastante bien no bien ahí el verde ya está como pueden ver puedes sacar aquí la cabeza como si fueras un perro me vieron me he puesto a marte y pues si aquí puedes también ver la cabina ver todo esto y nada está bastante bien el juego o sea está está entretenido y está bonito que pues que le buscas a un juego que esté bonito y que pues si esté agradable de jugar no los controles fáciles que es algo también descartacable aunque lo jueves con con teclado como es en mi caso que lo estoy jugando en teclado está bastante bien está bien hecho el juego más si es un simulador de viaje bueno de es un simulador de que eres un camionero por así decirlo entonces también te enseña varias cosas no respetar los límites de velocidad todo está bastante bien pero aquí voy a apagar las luces y ya muy bien son las 7 de la mañana del viernes como ven también los gráficos están bastante bien o sea no no es un juego que te pide muchas gráficas para tu como decirlo para tu PC o sea si tú tienes un PC bastante digamos medio bajo medio bajo en cuanto a recursos pues si lo puedes jugar bien por ejemplo mira ahí se me está metiendo este me lo voy a cerrar que no se te pases negro no se no se rebasa algo que si también pues es que puedes tomar gasolina ahí pues dice pegue este 200 metros así que voy a pararme a gasolina aunque en realidad vamos bastante llenos de gasolina pero me voy a parar y yo creo que en esta gasolinera vamos a hacerlo así por cada gasolinera me voy a hacer un capítulo entonces aquí vamos a ir dejando este primer capítulo como pueden ver aquí llegas a la gas pum pagas el motor le echas la gasolina que tengas que necesitar y pues por aquí vamos a ir dejando el primer capítulo yo soy alexxd espero que les haya gustado ya saben pueden dejar ese like y suscribirse si aún no lo están voy a empezar a subir más videos vamos a estar más activos en el canal ya saben espero que les haya gustado y díganme si les gustó el juego para seguirlo trayendo y si no ya veré que pasa por lo tanto hasta aquí nos quedamos nos vemos hasta el segundo capítulo adiós adiós